¡Suscríbete al canal! No, profe, no estoy haciendo trampa. ¡Aparicio! Y tampoco use a sus amiguitos. ¡Habla, Colorado! Le voy a poner una carita triste en el examen. Igualmente ves diez, verás. ¡Malditos baches del tercer mundo! Licencia y matrícula, joven. Perdón, jefe, andaba rápido y furioso por... Eso no importa. ¿No ve que hoy no circulan los pares? Ay, le juro, le juro que me olvidé. No me di cuenta. Además huele a alcohol. No, 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 no. Es el perfume barato, nada más. Además estacionó donde está prohibido. Pero si usted me detuvo aquí... Cállese, yo soy la autoridad. Además lleva más gente de lo permitido. La jefe, arreglemos, ¿sí? Bueno, pero discreto porque hay cámaras. ¿Dónde? Ay, pues. ¿Con qué cree que están grabando este sketch? ¡Un dinosaurio! ¡Pendejos, un temblor! ¡Corre, corre, corre! Un minuto. ¿Quién sintió el temblor? ¡Hashtag! ¡Uy, qué miedo! ¡Ahora sí! A un lado McFly. ¡Jorge! ¡Jorge! Permiso. Pero ese lechero sigue yendo a la casa. Señor Andrés. ¡Trinidad! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Tamadre! ¡Otra vez se fue el internet! Bueno, hasta eso. ¿Qué fue, Trinidad? ¡Maldita vaga, Trinidad! Sería buenazo que las pelis hicieran aquí, ¿no? ¿Qué va? Sería feaso. Obvio que no. ¡Obvio que sí! ¡Obvio que no! ¡Obvio que sí! ¡Obvio, cacho! Deja de jugar con tus amiguitos y ven a hacer los deberes. ¡Pero, mamá! Ahorita le aviso a tu papá. ¡Mijo, hágale caso! ¡Ch, ch, ch! ¡Hola! Muchas gracias por ver el video. Aquí les dejo dos más. Este es el mejor comentario de ventajas de salir con un feo. Y suscríbanse.